Yo caí también, yo también caí Oh oh, aquí tenemos gente Yo, tres equipos, eh Chicos, he caído atrás, eh Pero porque no he llegado, no por otra cosa Aquí también tenemos gente Aquí también tenemos gente ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Viene un helicóptero, me cago en la leche Elimina todos los objetivos Voy con chimpum Vale Mierda, mierda, me atacan A mí ya me han tirado Y luteamos aquí, porque no luteamos más atrás Porque no luteamos más atrás Porque no luteamos aquí, mira, todo esto está vacío Todo esto está vacío Vamos, vamos, vamos Vale, vale Me he muerto ¡Méteros en él! No te metes ahí Si es que hay un helicóptero Es que hay un helicóptero dando por culo Te damos la bienvenida al gulag Si subvives, obtendrás la libertad A ver si me salgo ¡Ahhh! ¡Qué primera línea! Me voy para ustedes si vengo con gente En el punto volado había gente también, ¿eh? Aviso A navegantes Jodido Allí venimos Bueno, salgo de alguna No te cuida, si subvives, te venía uno Te venía uno por detrás Te lo he visto yo de los tres Lo he visto contigo aquí Ahí coño, que eras tú Ahí viene con el escudo Ahí viene con el escudo Ahí viene Vale, yo voy por un costado Ahí viene, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Abatido Abatido Muerto Otro por la esquina Otro por la esquina La esquina Los chas me han dejado sin chapas Muerto Bien, Cody Muerto, muerto Si, lo he visto, lo he visto Lo he matado ¿Tenéis chapas por ahí? Que vaya, yo tengo las que tengo puestas, tío Yo tengo una, me sobra Escollo Trophy, por si acaso Tengo que estar evitando Pa' atrás, pa' atrás Seguro pa' atrás Luteando por aquí Dejo chapa, dejo chapa Nada, dijo que había salido, ¿no? Hay un poquito más allá Ahí está, ahí está Dada está en plan Pianera, solitaria No Luteadora Luteadora profesional Amor Te cuida por ahí, Dada, había gente, ¿eh? Chicos, voy aquí, ¿vale? Abatido Lo muleo, tío No, no, no Esto ha sido looteado, ¿eh? Deberíamos de irnos de aquí ya, ¿eh? Desplegarnos y no de aquí Y no de otro lado Porque esto está ya minado y medio looteado Aquí, aquí Me voy Y medio looteado ya Esto está libre, esto está libre Escucho cajas Vale Punto azul Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Vamos reunirnos, vamos reunirnos Estamos muy separados Estoy aquí, ¿vale? Por lo menos está atento a cuarenta minutos No Bandera cerca Un dispositivo Bandera o puede ser un... No, es bandera, es bandera Es bandera, es bandera Bueno Si el juego está muy solo Estamos que irnos de ventura acá Voy, voy, voy Equipo de lucha Hay dinero, tío Hay un montón de dinero Un montón de dinero Un enemigo encima Si queremos sacar No, no mueve mil, ¿eh? Pero aquí tenéis cuidado Que... Que... Hay que ir a la tienda Dame pasta, dame pasta que voy yo ¿Tú qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo que tengo, normal He dejado pasta ahí, ¿eh? Lo has cogido, ¿no? Venga, códela Pero es que ha girado a otro mundo Pero no, hombre La cosa es ir a uno, nomás Claro No doy el dinero Vamos todos, ya está Ya está ¿Dónde la has suelto? Allí Vente para acá, vente para acá Vente para acá No, vente para acá Vente para acá Vente para nosotros, aquí Bien Una entrega de armamento viene de camino Cuidado, ¿eh? Coge el arma y para adentro Porque... Apargaba una presencia Y para adentro Y pum, el arma El armamento Un camino Que eso no se puede... Ahora, con cuidado, ¿eh? Que... Las razas... Mira, aquí uno Ahí, ahí, más La ha metido ahí Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, uno Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No sé si a poder Afuera, se queda Eh, vamos a poder Sabemos que venga, ¿no? Alguien necesita esto No me lo marca Porque está muy lejos Este sitio está, ¿eh? Me dirijo hacia ahí Oye, pero para aquí ya se habrá movido Por dentro UAV enemigo encima ¿Todo tiene fantasma? Sí Eh... En principio sí Yo sí Ha salido, ha salido Ha salido, ha salido Ha salido, suke Ahí está ¿Por dónde? Roto miércoles Se ha ido roto ¿A dónde estaba? En la marca roja Punto rojo Ahí Me dirijo aquí Vamos por ahí Vamos por ahí Ese no se me escapa Vamos, vamos, vamos Eh, helicóptero, helicóptero Colli Ese es tuyo Cuidado con ese helicóptero Cuidado con ese helicóptero Es 40 metros Ah, es que tienen que venir a hacer aquí Mira, la bandera Sí, claro, ya Vale, vale Cuidado Cuidado Por aquí ha habido un esfuerzo Lo estoy escuchando No sabéis que no leo, eh Entrega de armamento en camino Porque no la va a liar ¿Dónde está la bandera? Aquí Abajo ¿Dónde está? Vale, voy aquí Aquí en este quina, Primo No, aquí Estoy yendo ahí El que está por aquí no la va a liar La estoy viendo ahí En cuarrito y así Van a venir para acá los de cuarrito, eh Mira, está en camino Voy ahí Vamos a cambiar la bandera Señores, vamos para dentro Uno que se ponga en el techo Que se ponga en el techo Mira, ahí me da una mina Y vamos para dentro Mira, yo me ponen este techo Claro, me voy por último en posición Voy yo con Suke Puta, no puedo subirme aquí Ya, va, está muleo Como te disparen ahí no podemos ir Ya Pues no nos da tiempo Venga, por la cosa Entra para acá Que vean ellos, tío Siempre va con nosotros Es que voy a por la recompensa Pero ahí había gente, entro Cuidado Nada, vinían gente por ahí, eh Un equipo entero Sí, había un equipo Sí Esos son los que van a venir Estre la bandera, creo, ¿no? Concentivo de recompensa marcado Mátalo Eh... Uy, que no está saliendo aquí Manto UAV enemigo encima Te voy a meterlo dentro No ponerse mucho afuera Porque Yo estoy dentro Los fractos Los fractos son muy Muy cabrones Munición me queda Un Medio cargador Yo Yo estoy piezo, eh Una cañita no haría Yo tengo dinero para una caja Voy a la tienda Vale O que vaya uno O que vaya uno O que no Igual que no Una pavada Era para comprarme la auto-reanimación Cambio Ahora vas a jugar Un poco buqui Cuando me da hueco Me gusta lo que hay Espérame, si quieres Vale, me da dinero Y se compró reanimación Y me la compro yo también Aquí hay dinero Y los de quarry ¿Dónde están? Los de quarry Se van a quedar allí Esos se van a quedar allí Claro Tiene buena zona Buen sitio Pero esta munición arriba No le ha dado No tengo nada Aquí, aquí, aquí Ahí estamos En marcha 60-54 Voy a tirar munición aquí Yo tengo otro Fío, unas malas Ves, me escuchan tiro ahí En la cara Me escuchan tiro Mi munición está aquí, ¿vale? Aquí hay munición De calibre medio Aquí hay un rey Un enemigo, ahí Vaya falta mi Y franco, tío Pues el armamento ha caído En un sitio En un sitio Un poco peligroso ¿Me cubrís? ¿Me cubrís? Voy a mear, tío No me aguanto Sí, no me voy a mear Demante que me ha entrado Otro pretón No disparen, coño La mina Lo de la mina ha sanido ya, eh La mina ha muerto Porque Estará Está acabando Un trote Los de la recompensa No se van a morir Bueno, a ver Es donde están también Ahí acampado Esto ya es círculo Lo que va Gente Joder Es que El de que el Joy Venga ya El círculo va a hacer Lo que Determine Vale, voy yo Voy yo Voy yo Objetivo fallido Va a colir Va a cagar Otra vez ¿Alguien necesita esto? ¿Ves que tiene buena digestión? El batido es Cualquier raro lo que es Voy a por esa recompensa A ver si la puedo encontrar Es que está arriba No, es que está arriba Creo A ver si te escondía Ahí no salga Sin necesidad Si no hay necesidad Ah, vacío Equipo aniquilado Equipo aniquilado Perfecto Perfecto Que ese era el rey Ese era el rey Porque había hecho el contrato Iba a comprar Seguros A sacar uno Si hubiera sido el rey Hubiera sacado a sus compis ¿No? Ahora veremos Uy La zona segura Se ha trasladado El gas está en camino Yo me he oculto hasta aquí Hombre, se cruzaba Mira lo que tenemos aquí Contrato de recompensa aquí ¿Se me escucha bien? Sí Sí, venga A 40 metros A 40 metros Marca, marca Pero marca En esa dirección Atrás Perfecto Suke y yo Estamos mirando para atrás Míralo, míralo Lo veo, lo veo Ahí Voy a ir aquí Joder, lo estoy viendo Coño, no me deja marcarlo Me cago en la Ahí Tranqui, tranqui Deja que se maten Bien que hay Recuerden Recuerden que Los otros jugadores Pueden escuchar su muñeco El gas avanza Cruzamos, cruzamos Cruzamos, cruzamos Cruzamos, cruzamos Pero que no te vean Agachate, agachate Agachate Vamos los cuatro Vamos los cuatro Por si vente aquí Ahí Ese es el edificio Donde están los que yo he dicho ¿Eh? Suke, ahí nada más Quédate Están por aquí No saqué mucho la cabeza Ahí están Franco a mi derecha 22 metros aquí Allí Ese es el que yo digo Es un francotirador Yo estoy aquí conmigo Yo me quedo aquí en el medio Hay una escalera El puente que hemos cruzado Uno muerto Quedan cuatro señores Y quedan tres equipos Que no se encargar Uno, uno y dos Yo tengo aquí gente Vale, pues vamos a hacerlo bien Yo estoy contigo ¿Qué hago? ¿Y dónde estás? Ahí tenéis la recompensa, ¿eh? La recompensa la tenéis ahí Sí, sí, por eso Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale Dispárenme, hombre No, no, pero están afuera Agachense, agachense Yo cubro por atrás, cubro por atrás Queda uno y uno Chicos Silencio, por favor El gas está en camino Marcando nueva zona segura Está en la cazada al lado Es momento No, 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 no Como el azul, lazo verde Abatido Muerto Lanzado por lanzado Roto Equipos ligados Que a uno Que a uno, que a uno, ¿eh? La recompensa ha caído Bien hecho Vamos a buscar Que a uno, ¿eh? Que a uno, nada más Radar Aquí, aquí ¿A dónde? Aquí, aquí Muerto, muerto Toma Bien, bien Coño, pa' dos Una baja creo que he hecho Pues yo, yo no sé Pero yo creo que hace igual Una o dos, ¿eh? Es que hemos hecho Hemos hecho pocas bajas esta vez Pero hemos jugado bien Hemos jugado táctico Creo que nos falla muchas veces Somos de good team El team rocket Oh no Hemos perdido otra vez Holy strong Tadjuski Deiridad Deiridad Chimpugator Chimpugator Suquetron Bajas, bajas A ver, a ver Estadística A ver las estadísticas Le gustan al Coli Estadística 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 Pero no sube Oh, 3, 3, 4 8 o 2 Estadística 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 A ver Estadística Estadística